Hola hermanas de todo el mundo, estamos aquí en el Ecuador haciendo una invitación, lanzando una flecha del 26 de septiembre al 2 de octubre para todas las mujeres que sientan el llamado de venir acá a la mitad del mundo, al bosque nublado, a reunirse con nosotros. Estamos haciendo ese llamado por un sueño y un rezo de poder encontrar la sabiduría de abuelas que vienen desde el norte y del sur, viene la abuela Cristal que es de origen Lakota, nos viene a regalar su rezo para el agua y a compartir con las mujeres aquí de todo el mundo, entonces hacemos un llamado para ese encuentro para recibir a esa abuela hermosa y también abuelita, una abuelita Shua, Rosa, que viene una gran amiga de mi corazón, las invitamos para que se encuentren, para que las medicinas del norte y del sur puedan encontrarse. También vamos a tener en estos días del 26 de septiembre al 2 de octubre varios talleres, vamos a hablar sobre sexualidad sagrada, vamos a hacer talleres con cerámica, con arcilla, vamos a tener el encuentro con la abuela Cristal y la bendición del agua, la abuela Rosa nos va a venir a conversar cómo son también sus tradiciones, las iniciaciones que hacen en su pueblo Shua, acá en la selva amazónica del Ecuador, y vamos a tener la posibilidad de conocernos, de compartir muchas mujeres, todo el conocimiento que cada una tiene y continuar este rezo que ha empezado ya hace más de 10 años. Siempre bienvenidas y ojalá podamos encontrarnos todas frente a un mismo fuego, rezando por la tierra.